Uno de los errores más garrafales, más dañinos del gobierno de Iván Duque fue haber destrozado las relaciones económicas y comerciales con Venezuela, con nuestro vecino país. Y sepa, y le alcanzamos a exportar cerca de 7 mil millones de dólares, y eso todo lo destruyeron. Le entregaron el AMPA, la frontera al AMPA, eso fue lo que sucedió, la pobreza, el desempleo, etc. Por eso cuando con la coalición Centro Esperanza fuimos a Cúcuta, fuimos precisos en señalar que esas relaciones las íbamos a recuperar y que no íbamos a maltratar las relaciones comerciales de Colombia. De ahí entonces que ahora que el gobierno del presidente Petro está en la tarea de restablecer esas relaciones, pues eso lo vemos con buenos ojos y ojalá eso se desarrolle satisfactoriamente. Y que quede una lección, no más politiquería con las relaciones económicas internacionales de Colombia. Eso hay que respetarlo, las empresas no pueden ser destruidas, los empleos no pueden ser destruidos por el capricho politiquero de un presidente de la República. Es un gusto para mí expresarle mi respaldo a toda esta actividad que se está dando en la Costa Caribe en defensa de unas tarifas de servicios públicos que no sean el abuso que hoy están podeseando, el abuso contra las agentes sencillas y el abuso contra la economía y el empleo y la producción de esa región. Ver uno a los obispos reclamando, las cámaras de comercio, los comités intergremiales, una comisión de la Cámara de Representantes, las asociaciones de servicios públicos, el Frente Amplio que han constituido. Les deseo el mayor de los éxitos y cuenten con que en Colombia los cachacos estamos pendientes y los estamos respaldando. Que he titulado y siguen los TLC, un tema importante. Entre el silencio de Gustavo Petro y los parcos anuncios ministeriales, ya se sabe que no habrá renegociación ni denuncia de los TLC a pesar de lo urgentes que son para Colombia. Y la mencionada revisión que no han confirmado ni siquiera permite reducir los aranceles o alargar los plazos de su desgrabación. Que esta sea otra promesa incumplida del candidato no debe sorprender, porque la renegociación de los TLC la incluyó en su programa presidencial tarde y a regañadien. Y se sabe que el senador Petro viajó una semana a Washington en 2007, a cuyo regreso nos impuso votar en el polo que echáramos atrás el rechazo a los TLC. Votación que perdí. Es una burla que el gobierno del cambio defienda tratados diseñados para empeorar el modelo económico, social y político implantado en Colombia, por lo menos desde la mitad del siglo XX, siguiendo a las determinaciones de los llamados organismos internacionales de crédito. Porque así se aseguraron que el capitalismo nacional alcanzara para promoverles jugosos negocios a las transnacionales y a algunos nacionales, pero no para desarrollar de verdad a Colombia. Detalla tanto el interés de Estados Unidos y el de la Unión Europea, que su TLC nos obliga con más de mil páginas y 23 capítulos que reclamentan en detalle el comercio de bienes y servicios, industriales, agrarios y de todo tipo. Y define sobre la inversión en educación, salud, minería y todo lo demás. Las compras públicas, el sector financiero, las telecomunicaciones, la solución de controversias, el ambiente, la cultura, los asuntos laborales y la propiedad intelectual, entre otros. Siempre, siempre según las conveniencias de ellos. Y esos TLC que fueron redactados con la guía de las transnacionales de esos países están garantizados mientras no se cambien por la Constitución de Colombia. Por lo que nadie, desde el presidente de la República para abajo, puede decidir nada que los contradiga. No más la ingenuidad o la astucia de decir que en plena globalización neoliberal las potencias andan por el mundo trayéndonos las bienaventuranzas a países como Colombia. Porque más de 70 años, incluida la apertura y los TLC, son prueba suficiente para saber qué país que decida industrializar de verdad sus faenas urbanas y rurales, apoyándose en la ciencia y en las tecnologías complejas, se desarrolla. Basta con ver los casos de China y Corea. En tanto que el que no lo haga se quede en el atraso, el desempleo, la pobreza y la corrupción así le impongan como falsa solución la deuda externa y la inversión extranjera. Que Gustavo Petro coincida con Uribe, Santos y Duque en la oferta de desarrollar a Colombia en medio de los TLC es una ficción que ni él puede creer. Y que le destruye su retórica de reemplazar el petróleo y la minería con más industria y más agro, dado que él sabe que el libre comercio extrema las ideas colonialistas de David Ricardo, las cuales determinan que los países de América Latina deben exportar bienes básicos, agrícolas y mineros, quedarse en el llamado extractivismo para así pagar la importación de los bienes procesados y los créditos y las inversiones foráneas, manteniéndonos en el subdesarrollo. Que desde 1990 aumentaran las importaciones agrarias de 500.000 a 14 millones de toneladas anuncia que, por los TLC vigentes, siguen la quiebra de la leche y los lácteos, el arroz y el pollo, continuarán quilosada la industria nacional y en algún momento le meterán el zarpazo al azúcar, la panela y la pala. Gracias. 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 Gracias.